¡Mmmmm! ¡Qué chiviasa ridícula! ¡Añajas y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Aquí por chisme no paramos y es que cuando no se nos divorcia alguien alguien se nos casa alguien más saca nuevo disco Si ustedes se quieren enterar todo lo que ha pasado con sus artistas, idols favoritos de K-Pop quédense conmigo en este video no olviden suscribirse, activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción y hermanas, no sean culeras porfi vean todos los anuncios que salgan en este video para que así, pues yo les pueda seguir grabando nuevos videos de Chisme Coreano Comadres y vamos a empezar con actualizaciones acerca de lo que ha estado pasando con la comadre Ko Haesun y la comadre Ayehyun, recordemos que Ayehyun ya está próximo a estrenar su nuevo drama y vamos a empezar con el comadres porque el público coreano no lo quiere ni ver, no lo quieren apoyar a pesar de que el no ha dicho nada y a pesar de que ha mantenido muy al margen todo el tema de su divorcio pues las comadres de allá de Corea del Sur prefieren no ver su nuevo drama y es que a pesar de que ya se han estado revelando los primeros teasers las imágenes de su nuevo drama pues las comadres coreanas nada más no logran conectar con él y gran parte del público coreano ha dicho que prefieren no ver la historia que va a protagonizar Ayehyun debido a todos los escándalos que han surgido alrededor de él y el público no lo está haciendo tanto por apoyar a Ko Haesun sino porque simplemente él no ha mantenido una buena imagen por todo el escándalo de su divorcio por otro lado la comadre Ko Haesun hace un par de días actualizó su Instagram en el que posteó unas imágenes y en la descripción puso como de que nuevamente por aquí lista para hacer una nueva sesión lo que el público coreano interpretó de esto es que posiblemente Ko Haesun ya esté trabajando para alguna marca esté haciendo alguna campaña de publicidad alguna sesión de fotos para una revista o tal vez está preparándose para su regreso a la pantalla de la televisión coreana obviamente todo esto empezó a desatar una ola de comentarios tanto positivos como negativos porque están las comadres que están apoyando a Ko Haesun de que no se deje vencer por todo lo que está pasando pero también está otra parte del público que pues a la comadre no la quieren ver pero ni en pintura ni en el café quieren ver a la Ko Haesun así que pues vamos a ver qué pasa por el momento no se ha dicho nada acerca de su divorcio todo el tema del divorcio de estos dos se ha mantenido hermético desde las últimas declaraciones que dio a Yehyun y Ko Haesun a través de sus abogados por otro lado hermanas en los últimos días se han estado revelando más detalles acerca del regreso de las comadres de EXO y es que al parecer SM2G quiere mojarnos la pantufla con las comadres de EXO porque ha empezado a revelar unas imágenes hermanas que se les va a caer el calzón de lo buenas que están y es que ay no hermanas el primero que se reveló fue K y el hombre se ve divino yo no sé que les dan de comer a estos coreanos porque el hombre está más guapo que nunca le pusieron un color verde en el cabello pero un verde militar no hombre y el nuevo concepto de EXO está medio raro yo tampoco lo he entendido pero al parecer van a enfrentar a los mismos integrantes con su yo interno si tú eres EXO date una vuelta por el sitio oficial de EXO porque hagan de cuenta que van a poner a competir a cada uno de los integrantes con ellos mismos o sea Kai contra Kai y al final del día a través del sitio web de EXO van a estar dando a conocer quien fue el ganador de la pelea de la lucha ay hermanos las comadres de SMHKM nos quieren volar la peluca y lo están logrando por lo mientras sabemos que EXO va a regresar el día 27 de noviembre con un nuevo álbum su sexto álbum titulado Obsession ay no es que no paro de ver las imágenes del K ay hermanas se las voy a estar poniendo por acá para que a ustedes también se les mojen la pantufla porque ay no que bárbara que delineado pero miren ya ni Lady Gaga trae ese delineado eh hermanas y hablando acerca de los artistas de SMHKM la comadre Taeyeon si esta integrante de generación de niños que ahorita esta lanzando su álbum en solitario titulado Purpose y su canción de promociones Sparks la comadre esta dominando las listas de los programas musicales de allá de Corea porque ahora tuvo su tercera victoria en Inkigayo uno de los programas musicales mas importantes de ese pais y pues ella se lleva la corona de esta semana porque su canción pues al parecer es una de las mas populares allá de ese pais y hermanas es que no es para menos el álbum esta buenisimo te chupas los dedos te cortas las venas bailas perreas vuelas la peluca sacas el tacón todo con este nuevo álbum de la comadre y recuerdan que en el video anterior les hablé de que la comadre Jang Hyun Suk no se presento al interrogatorio al cual fue citado por la policia para investigarlo con el tema relacionado con VI pues la comadre este fin de semana ya se presento a la comisaria se presento ante la policia y estuvo siendo interrogado por mas de 14 horas la comadre de ahi salio sin cola pues como ya sabemos la comadre esta siendo interrogado por supuestamente hacer y amenazar a una persona para que cambiara su declaracion y no involucrara a uno de los integrantes de Icon cuando Jang Hyun Suk entro a la policia todas las comadres de los medios de comunicacion estaban alla paraditas esperandolo lo vieron y como buitres se le fueron a ver de que comadre que opinas dinos que cuentas si fuiste tu no fuiste tu se paro muy seria ella y dijo yo voy a apoyar y voy a hacer todo lo posible y zas que se meta a la comisaria no dijo nada mas y cuando salio le preguntaron si es que habia aceptado los cargos y ya saben las comadres coreanas incisivas preguntandole a ver que habia pasado y el dijo respondio correctamente infielmente a todo lo que le pregunto a la policia y ya no podia decir mas porque como la investigacion esta en curso osea cualquier cosa que la comadre diga fuera de las declaraciones puede ser usado en su contra osea que si ella dice que no fue y alla le estan demostrando que si fue uy hermana te va peor peor te va entonces por eso miren calladita y la comadre no es tonta seguramente su abogado ya le dijo mira saliendo alla de la comisaria tu saludas a todo mundo manita hola hola como estan mucho gusto con permiso bye porque traigo sueño te metes a tu camioneta y te vas para tu casa nada de que estes hablando de mas hermana y es que pues tambien sonsas no son alla en corea del sur todavia no se sabe si la policia va a volver a llamar a Jang Hyun Suk para hacerle otro interrogatorio o pues hasta ahi se queda el caso seguramente en los proximos dias vamos a estar sabiendo cual fue la resolucion de la policia si el tiene que ver algo en esto si es sospechoso o no y hablando de YG Entertainment comadres las hermanas Tejang y Daesun integrantes de Big Bang ya salieron del ejercito militar con esto suman 4 de los integrantes de Big Bang que ya estan fuera del servicio militar Teopi, la G-Dragon, la Tejang y la Daesun yo no sabia que Teopi ya habia terminado el servicio militar como que el tema de Teopi me quedo todavia volando la peluca mucho tiempo porque hasta ahorita no logre entender que fue lo que paso con el porque recuerdan que lo mandaron a llamar la policia lo mando a llamar del servicio militar y dijeron que le iban a cancelar el servicio no se estuvo bien raro ahi al final de cuentas yo ya no termine entendiendo pero supuestamente ya termino el servicio militar seguramente si porque a la comadre le pidieron bajar su perfil osea de que hacer el menor escandalo posible porque ya estaba muy involucrado en muchas situaciones que ponian en peligro su carrera y toda su reputacion retomando el tema del regreso de estos dos integrantes de Big Bang ellos en la conferencia de prensa al salir del servicio militar dijeron que estan proximos a integrarse a sus actividades retomar sus actividades porque quieren recompensar al fandom por la ausencia que tuvieron y por todo el amor que le han mostrado a pesar de que pues no estuvieron activos eso quiere decir que posiblemente veamos un regreso en solitario de cada uno de ellos o un regreso del grupo hay muchos fans que se preguntan que va a pasar con Sungri si va a regresar hermanas recordemos que YG Entertainment cuando inicio todo este pedo de Sungri durante el mes de febrero y marzo anunció que terminaban su contrato exclusivo con Sungri osea de que el ya no formaba mas ahora lo unico que faltaba en ese momento era saber si los otros cuatro miembros iban a regresar como grupo o iban a decidir pues disolver a Big Bang seguramente vamos a ver regresar a Big Bang no creo que lo disuelvan pero de todos modos hay que estar al pendiente de todo lo que vaya a pasar Oigan y pasando a otro tema resulta que esta semana se informo que uno de los integrantes de JYJ que es Kim Jae Jong grabara un programa de variedades en el cual se tiene que trasladar a Argentina porque parte de este programa se va a estar rodando en ese pais este idol no es la primera vez que viaja a paises de Sudamerica porque durante 2012 viajo a Chile y Perú donde tuvo una serie de presentaciones hizo como una mini gira por Sudamerica y ahora pues regresa a Argentina porque ahi se va a grabar el programa de variedades que va a estar transmitiendose obviamente en televisión coreana pero seguramente los fans de JYJ que vivan en Argentina pues los van a poder ver comadres echense a la busqueda ustedes por ahi esten viendo por donde van a andar seguramente hay Facebooks grupos de fans en Argentina que van a estar como informando de por donde lo ven ahora si hermanos de Argentina es como ir a buscar pokemones tienen que andar cazando a ver por donde van a andar el hombre para que se puedan tomar la bonita foto con el y pues bueno hermanas hasta aqui el video del dia de hoy espero les haya gustado la verdad es que me descoloque bien feo en las noticias pero cumplimos aqui esta el video de chisme y pues nada nos vemos hasta el proximo video no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y si quieren ir a ver video reacciones les voy a dejar aqui abajo el link al canal que estoy reactivando donde voy a subir puras video reacciones a las nuevas canciones de Kpop y pues nada nos vemos hasta la proxima bye bye